En realidad es una recuperación urbana, un poco poner en valor esa historia de nuestra ciudad y bueno, a partir de un cartel de la calle, digamos, es como hemos intentado reconstruir esta microhistoria de la semillería de la Abasto, una semillería que abrió sus puertas un 4 de octubre de 1952, es decir, que tiene muchos años en nuestra provincia, que cerró sus puertas alrededor del 2010, pero que tuvo su época de auge en la década del 70 y del 80. Una semillería que trabajó con los productores de San Juan, conformando productores integrados que hacía llegar las semillas de nuestra ciudad a todo el país, distribuía e incluso llegó a trascender las fronteras. ¿Qué nos puede contar de la recuperación? Digo, la municipalidad hizo un trabajo de sacar carteles que por ahí estaban estorbando, si se quieren, algunos puntos y bueno, ¿cómo fue ese proceso y ponerlo en valor? Bueno, todo un trabajo en conjunto, ya que el museo es municipal y un poco trabajamos con la gente de servicios y de todas las áreas de la municipalidad y cuando vimos también que estaban estos carteles que realmente tienen un valor histórico y bueno, empezamos con este, que es de la semillería de la Abasto, también todo un operativo porque es un cartel que está diseñado y hecho para ser exhibido en la calle, en la vía pública y bueno, nosotros hoy lo presentamos aquí adentro, en el interior del museo. Pero estamos muy contentos, bueno, la posibilidad de conocer al hijo del fundador de la semillería, que es Gerardo Sabio, muy agradecidos con su colaboración y su historia, porque bueno, es remover un poco el pasado y bueno, hoy podemos contar con su testimonio y algunas fotos y algunos pequeños objetos como son las latas que diseñaban exclusivamente para el negocio. Bueno, para que los sanjuaninos aprovechen, recuerden justamente o aquellos más grandes les cuenten la historia a los más chicos, ¿qué tienen que hacer para venir? Sí, invitamos a aquellos vecinos de la semillería, que sabemos que hay mucha gente que ha vivido en la época de esplendor de la semillería muy cerca y ya nos han llegado algunos mensajes, invitamos a que nos envíen unos audios de WhatsApp al 264-412-6300, dejándonos un pequeño mensaje de qué significó, si conocieron, cuál fue su experiencia con la semillería, que nosotros también toda esa documentación o testimonios orales los queremos ir conservando y que sea parte también de nuestro patrimonio. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Hasta el 22 de octubre, de martes a domingo, de 12 a 21 horas, con ingreso gratuito. Bien, por último, una vez que terminen la muestra, ¿están trabajando en que recuperen justamente ese cartel simbólico a la familia? Bueno, claro, al tomar contacto con la familia, estamos trabajando para ver si una vez que terminemos puedan volver a su hogar, no a colgarlo porque ya no está en condiciones de ser colgado, pero sí que, bueno, que estén en manos de su dueño. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Gracias.